El traicionero El amor al dinero Lo cegó Y por unas Monetas miserables Al maestro Con un beso Entregó Judas No tiene precio Tu maldad Ciego Que no conoces El amor Y la herida Llanto Te costará Tu proceder Por esta Ingratitud Por no haber sido fiel A quien tanto te Amo Es la imagen de Jesús Que está en mi hermano El amor Y la confianza Y la confianza Del Señor Cuidaré De no venderlo Traicionarlo Es el templo Del Espíritu De Dios Y si diera Mis riquezas Y mis haciendas Y muriera La hoguera Del dolor Del dolor Esas cosas No me sirven Para nada No soy nada Si en mi alma No hay amor Judas Judas No tiene precio Tu maldad Ciego Que no conoces El amor Ni la herida Llanto Llanto Te costará Tu proceder Por esta Ingratitud Hoy no haber sido fiel A quien tanto Te amo Te amo Te amo Que no Anyone Te amo Te amo Gracias por ver el video